Sueña en grande. Sigue tu instinto. Pierde el miedo. Es fácil decirlo, pero para soñar en grande necesitamos un espacio de grandeza. Para seguir nuestro instinto, una guía. Para perder el miedo, un lugar seguro. Bienvenido a la Universidad Anáhuac, México. Donde además de impulsarte a cumplir tus metas, te impulsamos a intentarlo de nuevo cada vez que falles. Un espacio donde la enseñanza es integral, única y actualizada según las necesidades del mundo real. Aquí, tu carrera se convierte en un camino hacia el éxito a través de espacios creados para quienes buscan liderar el mundo hoy mismo. Con la oportunidad de aprender de los mejores y convertirte en uno de ellos. Rodeados de una de las ciudades más importantes y grandes del mundo. La Ciudad de México. Compuestos por la fuerza de dos campos. Inspirándote cada minuto para que alcances tu máximo potencial. Y no solo tu potencial académico. Puedes explorar tus pasiones y llevarlas a otro nivel. No importa si cantas, bailas, pintas o juegas fútbol. Aquí encontrarás el complemento perfecto para tu vida. Y es que estas oportunidades no llegan todos los días. Porque no solo buscamos graduarnos, cada día lo vemos como una oportunidad nueva para ser líderes del cambio hoy mismo. Así que sueña, inténtalo otra vez y sobre todo, confía. Únete a nuestra comunidad. Nuestro tiempo es ahora. Seamos grandes líderes y mejores personas.